Soy Karina Ferreira de Saliqueló, este es el restaurante Don Sisto. Soy la dueña y soy la que organizo y la cocinera. Hoy en día tenemos 50 personas todos los días a cenar, más algunas que vienen al mediodía. Tenemos salón lleno ya, tanto trabaja el kiosquito, el lavadero, las cervecerías. Acá hubo un movimiento importantísimo. Nosotros que trabajamos de lunes a lunes con ellos, se hace como una familia. Nosotros no tenemos dimensión de lo que es la obra, es una obra inmensa.